El sindicato de empleados de comercio en Minicota Ribeiro con una situación bastante preocupante para el empleado. Juan, gracias por este propósito. Sí, no, gracias a ustedes por estar presentes. Lamentablemente tenemos una situación ya límite, después de haber estado conversando largamente. Esta situación para la empleada de Ribeiro ha sido en el mes de enero de este año, que se viene dando, cobro el sueldo en cuotas, y todos sabemos lo que eso significa para un trabajador que no tiene espalda, para atrasarse en el pago de los sueldos, los muchachos que tienen alquiler, que pagan el alquiler, tienen que pagar el empleo de forma atrasada, así como las cartas de crédito, como las cuentas de la luz, y están pagando todo, encima que no cobran el sueldo, están pagando todo con recargo, que hay una situación límite. La empresa no ha dado respuesta, ha pedido un procedimiento preventivo de crisis a nivel nacional, que se ha concordado con la federación, con nuestra federación a nivel nacional, pero así todo, están adeudados, todavía no pagaron el sueldo de septiembre, recién el día sábado, dieron por caja 3.000 pesos a cada uno. Creemos que es una suma insuficiente, vamos a poder, ni siquiera le ha alcanzado para comer durante la semana, así que, bueno, entonces, reunidos con los muchachos, han decidido hacer una concurrencia al lugar del trabajo con restricción de tareas. Se ha notificado el Ministerio de Trabajo, y bueno, ahora estamos a la espera de que el Ministerio de Trabajo nos dé la comunicación, para ver si hay una audiencia, si se sienta el empleador, para incorporar algún tipo de solución, ¿no? ¿Es restricción de tareas de por tiempo ilimitado? En este momento, sí, por eso estamos dispuestos a escuchar a ver qué dice el Ministerio de Trabajo, y a ver si la empresa se presenta con alguna solución. Pero por ahora, hasta el día de hoy, va a ser restricción de tareas, y vamos a seguir hasta el tanto que no haya una respuesta. ¿Cuántos empleados son? Acá hay 7 empleados. ¿Qué queda? Y son toda gente joven. Toda gente joven. El último contacto con...